No, exactamente. No hay contradicción en tu desarrollar las exportaciones y al mismo tiempo el mercado interno, porque esos que fabrican los bienes que se exportan tienen demanda interior y a ellos tú tienes que venderles los productos que se elaboren. Pero, ¿cuál es la cuestión? Es que hay que crear toda una política que tienda a soportar las exportaciones. Aquí se ha dicho, durante años hemos creado una economía exportadora, pero realmente hay muchísimos factores que impiden las exportaciones. La energía eléctrica, la tasa de cambio, es un elemento que da un sesgo en contra de las exportaciones y en favor de las importaciones. Es más fácil importar que exportar, obviamente, entonces el que tiene negocio lo hace por la vía de la importación, pero además hay un elemento que tiene que ver con, hay una indefinición en el empresariado y esto es también un elemento crítico. Hay empresarios que son importadores, industriales, ganaderos y empresarios turísticos. Tú no sabes qué es lo que son ellos fundamentalmente. Entonces, si tú metes la cuchilla para proteger a la industria nacional... Sí, le sale la parte de ellos de importadores. Exactamente. Y te la bloquean. Exactamente. Entonces, ahí hay un conflicto serio que impide... Ese es un buen diagnóstico, José. ¿Tú entiendes? Sí. Hay un conflicto que hay que resolverlo de alguna manera. ¿Cómo se puede resolver? Tiene que haber, como dicen, un acuerdo nacional, un propósito nacional de cómo se va a trabajar. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando desmontaron toda la minería en el norte de España, ahí hubo muchísimas huelgas y muchísimos empresarios estaban ayudando hasta los grupos ETA, porque estaban opuestos a integrarse a Europa, pero sin embargo, gradualmente se llegó a convencer y hoy esos empresarios que antes se oponían a la integración europea, hoy son empresarios que producen y venden dentro de la comunidad europea y dejaron de ser mineros, dejaron de ser industriales de la siderurgia y hoy son, qué sé yo, hacen otro tipo de actividad, tienen su dinero metido en la banca y se ganan... Se reconvirtieron. Se reconvirtieron, en una palabra. Pero eso tiene que ser fruto de un propósito nacional, de una política bien delineada, ¿verdad? Y de una política comercial claramente definida, porque esas son cosas... Libre comercio, la experiencia de José Rivas de tantos años, ¿puedes decir que hay libre comercio? ¿Existe el libre comercio? Bueno, yo no creo que sea tan libre el comercio. Tan libre no es, por lo menos. Tan libre no es. Ok. Obviamente, desde que tú tocas algún mercado que pertenece a una empresa grande, inmediatamente esa empresa grande hace valer su poder en el mercado. Su poder de mercado. ¿Lo entiendes? Sea aquí o fuera de aquí. Así es, esa es la verdad. Entonces, el libre comercio hay que verlo entre comillas, o hay que verlo con ciertos ojerizas. José, los principales economistas en el mundo, Krugman, Reich, Rubini, Navarro, todos señalan de que hay una tendencia hacia el proteccionismo. ¿Lo ve también así José Rivas, de que tanto en Estados Unidos como en Europa hay sensibilidades pujas hacia el proteccionismo? ¿Lo ves así también? Las informaciones que he recibido, principalmente a través del internet y la televisión, me dice a mí que las posibilidades de que resurja un proteccionismo feroz son muchas, en vista de que el juego este con las monedas entre China... La guerra de las divisas. La guerra de las divisas puede crear mecanismos para cerrar mercado entre las grandes economías principalmente. Ahí vi que Estados Unidos, a través de su ministro del Tesoro, Geistner, puso en la cumbre del FMI que el desbalance no superara un 4% en el intercambio comercial de los Estados Unidos, pero no le hicieron caso. Sí. Bueno, yo pienso, todo lo que Estados Unidos y Europa le han planteado a los chinos con respecto a la moneda, los chinos no le han hecho ningún caso. Y entonces la respuesta que va a hacer tanto Estados Unidos como Europa es cerrar el ingreso de las exportaciones chinas. Y todo esto va a conducir a que internamente en esas grandes economías habrá que instalar las fábricas que sustituyan esas exportaciones que antes eran suplidas por los chinos. El inconveniente es que Obama quiso introducir un proyecto de ley de estímulo a aquellas empresas... A las pequeñas y medianas. Y a las empresas que fabricaran en Estados Unidos y no deslocalizaran sus operaciones, pero se lo bloquearon. Es decir, porque las importaciones que hace desde China son de empresas norteamericanas. Sí. No, a mi modo de ver, eso le va a traer serios problemas al gobierno de los Estados Unidos. Porque ya lo tiene, por razones estrictamente políticas, pero cuando se agregan esos ingredientes de interés afectados por esos importadores, esas grandes cadenas de importadores, ahí van a surgir nuevos problemas contra el gobierno de Obama. Una última pregunta porque nos quedan 30 segundos, me están señalando que debemos cortar. José, ¿el Estado Dominicano protege suficientemente, dentro de esa perspectiva de proteccionismo feroz, ¿el Estado Dominicano protege suficientemente a nuestras empresas? ¿Sí o no? Yo no creo que protege suficientemente. Muchísimas gracias, José Rivas, por habernos acompañado y ofrecernos todas estas explicaciones. Yo estoy seguro que en sus casas ustedes quedarán bien satisfechos sobre estas explicaciones y habrán entendido lo que significa este diferendo con Costa Rica, la importancia que usted también, desde su casa, manifieste su apoyo. Se preservan empleos, se preservan oportunidades para la República Dominicana. Además, tenemos que darnos a respetar. Nos vamos a la pausa y seguimos con Ojalá. Gracias.